Un día como hoy, desde Nikitao José Félix Rivas escribe el parte de guerra para el Libertador. Es 4 de julio de 1813 y le cuenta detalles de la batalla. Era el segundo día de descanso y alegría jubilosas para la tropa que habían salido a Irosa en el combate del llano de Tirindí. El valeroso José Félix se extiende en detalles del antes y después de la pelea y se le insonjea en contar los premios de su esfuerzo y de sus hombres. 445 prisioneros, 450 fusiles, 60 sables, 160 tiros de cañón, 26.000 cartuchos, 2.600 piedras de chispa, 7 cajas de guerra, sus ollas de campaña, sus bagajes, todos han caído en nuestras manos. Al final de la narración le dice, mañana pienso seguir a Boconó y de allí marcharé sin dilación a Guanare a incorporarme al grueso del ejército. Aquel día, en las calles de Nikitao, seguían sonando los cantos patrióticos. La gente brindaba a los soldados y se preparaban los asados y sancochos con apios, papas y guajes de la serranía trujillana.